Les hago la atenta invitación a toda la ciudadanía, a las organizaciones, a los colectivos que nos acompañan este 26 de septiembre, ya un año de la desaparición de nuestros hijos, para que marchen con nosotros en esta exigencia de presentación con vida de nuestros hijos y justicia a los caídos y a los que están heridos, de a partir de los pinos al Zócalo a las 12 del día. Y que nos sigan apoyando también en exigir que se queden nuestros expertos independientes y nuestros peritos argentinos para la aparición de nuestros hijos y que se diga la verdad.